Genios, ¿qué tal? Ahí está el equipo 2 de Future Stars, segunda plantilla de futuras estrellas con algunas cartas muy gordas, ya nos lo imaginábamos que iba a haber cartas muy gorditas en este equipo número 2 y tened en cuenta que son 14 jugadores en sobres esta semana y no 11, porque son 11 nuevos, pero hay 3 que repiten de la semana pasada con cambio de posición no es que cambie de posición la carta que ya tenías tú, por ejemplo yo, el Rich James que tengo que me toco como lateral diestro, lo voy a seguir teniendo como lateral diestro pero esta semana además está Rich James como MCD, ¿vale? Así que bueno, cartas importantes, pues evidentemente los dos primeros, digo quitando a Gio Reina que repite Ansu Fati 92 de media y Saka de 90 de media, dos cartas increíbles, Ansu Fati que estaba casi por 4 millones ayer, me imagino que un poco en el hype irá bajando hasta los 2 y medio o 3 y luego Saka que está extinto en el mercado si no me equivoco, así que es una carta que también estará en los 2 millones y pico seguramente en los próximos días y luego bueno, cartas muy interesantes, está por ejemplo ese Tapsova que tiene muy buena pinta el central del Leverkusen Anthony que puede ser una carta divertida para jugar ahí como MCO Rubén Díaz, central del City, luego tenemos por abajo también Jonathan David, esa carta me llama mucho la atención el jugador de Canadá y luego bueno, pues varias cartitas de la Liga Santander, esos 3 ahí abajo, Estupiñán, Óscar y Lainez es cierto que son cartas mucho más normalitas, tampoco me parecen la locura quizá interesante, Pervis Estupiñán podría ser como lateral zurdo y por último Diogo Adalot que sabéis que repite presencia en el equipo, aunque en este caso con cambio de posición así que bueno, yo creo que aquí se puede debatir un poco por ejemplo lo que sí pensaba es que como Ansu Fati tuvo una carta jugador del mes a quien iban a incluir en este equipo número 2 era a Pedri si hubiese tenido que decir a alguien por ejemplo de aquí de la Liga del Barça que estuviera en el equipo 2 habría apostado más por Pedri quizá porque ya Ansu Fati tuvo como digo una carta de jugador del mes pero bueno, igualmente son cartas divertidas todas estas así que y además entiendo que para vender sobres, hombre Electronic Bad Arts sabe que vende mucho más sobres si mete a Ansu Fati y se mete a Saka que son jugadores que están rotísimos, así que bueno eso por ahí tenemos también, como es nueva temporada, tenemos objetivos y esto es muy divertido también Academia Futuras Estrellas vamos a echar aquí un vistazo, genios esto ya lo hicieron el año pasado y estos son jugadores mira, aquí no sé por qué he cumplido ya un objetivo mira, este Renier es la recompensa de grupo es de 87 de media entonces, vale, marca 4 goles con delanteros sin pedirte nada más al cumplir este requisito de haber marcado 4 goles con delanteros me dan ya la versión de Renier del Dormund de 78 entonces ahora aquí va a haber una serie de objetivos que te van a ir pidiendo gradualmente esto también lo hicieron el año pasado en Future Stars también lo hicieron en el Summer Hit vale, ahí llega Renier ahí está y ahora vamos a ir echando un vistazo porque te dirán pues marca con Renier de 78 3 goles y 2 de cabeza y ahora pedirán aquí objetivos y con esto pues se irá vale, vamos a ver vamos a ver aquí a ver, dice ¿ves? marca 3 goles con Renier de 78 vale, y con esto te dan un jugador de 75 asisten 2 goles otro sobrecito aquí, esto es lo que nos interesa dice marca con Renier la carta que nos acaban de dar en 4 partidos distintos puede ser en cualquier modo de juego por tanto para conseguir a Renier de 82 vale, entonces con Renier de 82 nuevos objetivos tal aquí marca con Renier en 6 partidos distintos en obra maestra directiva vale, este es el modo que tiene 77 de media máximo ¿no? sí, creo que sí vale, bueno, ya está y ya cuando cumplas todos estos objetivos además de irte dando varios sobres hostia eh, cuidado, eh marca en 16 partidos distintos cuidado que esto es farmeo gordo, eh marca en 16 partidos distintos con Renier de 85 en obra maestra directiva Dios, tantos partidos vamos a tener que jugar en obra maestra directiva va en serio esto y juega 25 con Renier bueno, mínimo te obligan a jugar 25 partidos increíble, eh bueno, genios la cuestión es eso que es una carta de 87 de media que puede ser divertida puede tener puede tener su aquel en fin, bueno, esto ya como digo lo hicieron el año pasado, ¿vale? como es nueva temporada también tenemos nuevos objetivos que se irán cumpliendo aquí lo más interesante estaba mirando aquí un poco lo que serían las recompensas de nivel aquí nos dan una equipación en fin, tampoco esto tampoco lo queremos para nada pero bueno aquí lo interesante son las cartas que le dan en temporada en nivel 15 y 30 le vamos a echar un vistazo para que las veáis ahora aquí en nivel 15 está Walsmith Senesi y Musa Dembélé que es Abueloncho entonces nosotros pediremos de la liga china a Musa Dembélé es un Abueloncho que oye, no está mal 85 de media además nivel 15 con lo cual perfecto y luego en nivel 30 Janusay Desiglio y Seseñón la verdad es que ahora mismo en este momento no sabría qué elegir quizá Janusay supongo que sí supongo que elegiríamos a Janusay pero en fin ya se verá cuando llegue el momento qué carta es la que mejor nos encaja en el equipo ¿vale? y luego tenemos aquí preparados unos sobrecitos como es el equipo 2 pues iremos abriéndolos ahora y como nos están tocando me imagino repetidos cartas repetidas de oro iremos reciclando cuando haya varios repetidos en un sobre duplicados e intransferibles iremos reciclando en PlayerPix si por lo que sea al final del vídeo no hemos abierto unos cuantos PlayerPix 5, 6 o los que sean igualmente me hago yo unos cuantos hasta completar ahí y luego tengo una duda gordísima que es la que viene aquí ahora ¿sabéis que la semana que viene? bueno, la semana que viene el lunes el primer día de esta próxima semana ah, aquí también hay otro musa ah, no, pero este es el del Atlético claro, es que se llaman igual sí aquí tenemos el icono que dijimos que esto en principio va para el lunes en principio este próximo lunes en principio abrimos el icono base o medio pero es que ha salido un SBC que lo he metido aquí en favoritos mira que yo soy muy selectivo con los SBCs genios mucho a la hora de a la hora de elegir que SBCs nos hacemos y cuáles no pero es que este SBC me llama mucho la atención la carta como MC este es Carty Jones de Liverpool que ocurre que en la última semana han llegado al equipo porque hace una semana ni me lo estaría planteando pero en los últimos 7 días ha llegado Wayne Rooney que es inglés aunque sea de la segunda división inglesa pero es inglés Harvey Barnes de Future Stars del equipo 1 que es inglés y Premier League al igual que este y Ray James también del primer equipo de Future Stars que también es Premier League e inglés ¿qué significa esto? pues que ahora mismo podría tener mucho sentido para nosotros hacernos este jugador por tema químicas cosa que era impensable hace 10 días pero como esta última semana han llegado varias cartas que nos encajan perfectamente en esto que estoy comentando y la verdad es que la versión de MC de Carty Jones viendo las stats in game y las stats individualmente es una auténtica locura o sea es una carta que está probablemente por decirlo de alguna manera en un rol parecido a Ruth Gullit a Ruth Gullit medio evidentemente de hacendado porque es así pero tiene unas stats increíbles además he comparado un poco poniendo diferentes estilos química a Ruth Gullit de 90 de media y a este tío a Ruth Gullit sigue teniendo por ejemplo 5 estrellas en pierna mala y este tiene 4 4 y 4 pero tiene 4 y 4 alto y alto es un jugador súper polivalente esta carta de MC porque no le puedes poner motor y se te queda un centrocampista de recorrido que puede tener llegada incluso con cazador también o lo puedes poner en un doble pivote como en el del 4-2-3-1 con estilo química sombra o ancla es que es una carta que vamos sale por unas 400.000 monedas pero nosotros nunca nos gastamos esas monedas lo que hacemos es ir reciclando stock de jugadores reciclamos 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 a lo mejor luego tienes que pagar 100.000 monedas a última hora en la última plantilla pero no te sale por 400 te sale por 100 con todo el farmeo que vas generando así que como son 13 días por delante puede que ocurra puede que caiga este Curtis Jones ¿vale? la versión MC insisto así que bueno genios vamos allá vamos al tema vamos a empezar sobre el jumbo pero me tengo aquí un poquito de batido genios suelta a todos desde casa electronic arts vamos a ver lo que nos toca hoy no empezamos ni con paneles mal asunto por cierto me he traído aquí la carta para asustar a la máquina como todavía no la he colgado para asustar a la máquina como si fuera esto el anticristo puedo poner ahí la cartita un poco entre la cámara para asustar a Skynet vale bueno esto me lo guardo todo todo lo que no se pueda vender vale pues vale entonces por ejemplo en este caso que solamente es un duplicado de oro tiramos abajo ¿de acuerdo? para no perder tampoco tanto tiempo bueno ¿qué tenemos por aquí? sobre de 25.000 dos sobres de 45.000 no perdón tres sobres de 45.000 un sobre de 24 jugadores de oro mega sobres sobres de electro vamos entonces a ir al final ¿no? sí vamos a ir aquí al final vamos a ir con estos de top electro sobres pequeñitos pero bueno nunca se sabe genios nunca se sabe hay que buscarlo panelitos esto está bien mexicano va a ser vela no Raúl Jiménez de 84 bueno bien 84 media buena cartita aquí para relleno vale guardamos todos tened en cuenta una cosa muy importante que es que por ejemplo en sobres como este que son 12 jugadores de oro pero solamente 6 brillantes hay que volver a recordar que ya lo dijimos aquí hace unos días que estas cartas de Future Stars muchas de estas cartas de Future Stars tienen también como la versión original de la carta es oro común te puede tocar en un sobre de estos pero no como uno de los 6 únicos sino como uno de los 6 comunes con lo cual es el doble de posibilidades de sacar Future Stars en estos días en determinados tipos de sobre ya viste la semana pasada lo demostramos además que nos tocó Harvey Barnes en un sobre que tenía solamente un único y el único no era Harvey Barnes era Radecki vale bueno vamos allá genios sueltan todos desde casa Electronic Bad Arts nos darán algo ahí genios no lo creo sería un error por parte de la máquina eh ya con todo lo que nos han dado últimamente sería un error que nos vuelvan a aflojar la mosca vale bueno vamos guardando de momento oh estaba Stolobai habéis visto estaba el de Leipzig el húngaro Stolobai que hasta ayer viernes fue carta Future Stars en fin lamentable completamente genios ahora nos lo dan ¿no? ahora nos lo dan en fin vamos allá nada bueno estos sobres sean pequeñitos tampoco hemos sacado un panel de 84 pues demasiado muy bien genios entonces reclutamos a estos dos pelea y falso como decimos lo mandamos abajo más que nada porque ya lo tenemos y player pick vamos allá genios a ver si vienen gorditos voy a quedar con Joao Félix de de la Champions no tengo Joao Félix no tenía hasta hasta ahora creo que no tenía Joao Félix este año eh una cartita que para objetivos y tal aunque sea 81 de media pero para un obra maestra directiva por ejemplo una carta que puedes utilizar perfectamente con esa media ¿vale? bueno seguimos estamos abriendo los sobres pequeñitos ahora ya la cosa se va a poner más interesante sí, 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 sí ahora vamos a abrir el sobre de 25.000 tenemos un sobre de 25.000 y tres sobres de 45.000 vamos allá genios Electronic Arts se asustará la máquina se asustará la máquina nada de momento nada que maravilla genios y luego el lunes el próximo lunes un nuevo icono uh, no sé si yo lo tengo repetido pero creo que es intransferible el mío sí, bueno pues ya está este hay que tirarlo ya lo tenemos así que no pasa nada vamos a por un sobre de 45.000 venga vamos a abrir ya este sobre de 45.000 a veces vienen gorditos vamos a ver qué pasa Electronic Arts panelitos bueno, venga va por lo menos que saquemos paneles ¿no? de estos sobres italiano defensa uh, va a ser Bonucci genios bien, bien, bien 85 de media bien para lo del SBC del lunes ahí está no sé si lo tengo creo que no sí lo tengo no podemos tirar a Bonucci igual me empiezo a hacer a no, no, no podemos tirar esta carta 85 de media es una carta que vale ahora mismo más de 15.000 monedas igual me empiezo a hacer a Carty Jones dame un momentito bueno, genios, perfecto pues completamos la primera plantilla de este Carty Jones ya la tenemos hecha con lo cual lo que decimos muchas veces ¿no? al meter ahora por ejemplo una carta de 85 pues ya nos hemos ahorrado un dinero con respecto a claro a lo que nos habría costado normalmente ¿de acuerdo? así que bueno, bien porque ya tenemos una de las tres plantillas hechas ya estamos más cerca nos han dado aquí de recompensa ahora un sobre de 15.000 transferible vamos a abrirlo por si nos tocase algo recuperamos un poquito encima ¿no? Electronic Arts nada no ha habido ningún panel ni siquiera de todas maneras antiguamente en los SBCs los sobres que te daban como recompensa eran muchísimo mejores esto lo recordaréis muchos de vosotros que eran bastante mejores los sobres de cuando te hacías un SBC de jugador los sobres que había de recompensa eran mucho mejores así que bueno íbamos por los sobres de 45.000 vamos a seguir por ahí venga como siempre lo que haya que reciclarse lo hacemos y listo venga panlitos croata MC Kovacic Mateo Kovacic 83 es si bueno esto como siempre pues eso ir acumulando jugadores y haciendo stock en el equipo bueno listo genios reciclamos y player pick Electronic Arts algo bueno me quedaré con Morata para no tener ahora mismo que volver a repetir ¿vale? con solamente un jugador así que nos quedamos a este y seguimos con los sobres ahora a lo mejor probamos a hacer aunque sea un partidito en obra maestra directiva a ver a ver como viene el nivel de sudor ¿no? para esa cartita de Academia Futuras Estrellas nada no son ni paneles que flojos han venido los sobres de 45.000 suelen ser sobres que no tienen mucha cosa los sobres de 45.000 no son gran cosa realmente vale aquí a lo mejor hay que volver a reciclar bueno ingenios reciclamos otra vez estos locos desde el principio del vídeo digo seguramente iremos haciendo player picks sobre la marcha reciclando cartas que nos toquen duplicados intransferibles vamos allá tercer player pick me quedo con este vienen flojitos los player picks no quiero tener que recurrir luego al final del vídeo a hacerme unos cuantos a ver si nos van soltando alguna cosita que no quiero luego tener que venir aquí con el con el sprint final vale nos quedan cuatro sobres vamos a abrir este que es de electro prime son buenos sobres o sea son sobres de los cuales en cualquiera te puede tocar alguna cosita aunque sea difícil pero aquí no hay nada tampoco nos podemos quejar que llevamos ya una semana última atracando muchísimo a la máquina es que es que los atracos es que no han parado los future stars han tenido pesadillas electrónicas con nosotros los future stars tres future stars en el equipo uno de la primera semana vamos allá genios algo más nada no son ni panelitos pues este sobre era bueno electro únicos este sobre era bueno ah lo que no me he hecho esta semana han sido las marquesinas no sé si hacerlos ahora lo de marquesinas o o a lo mejor dejarlo para el lunes aquí de todas maneras hay que ahora reciclar estos dos hinteregger y escudero vamos allá genios cuarto player pick a ver si ya me ha tocado algo de la cosita un poco mejor de electrónica ¡cuidado! ¡cuidado! ¡future stars! ¡future stars! explota la máquina lo estábamos pidiendo la maldición de la cartita y os digo una cosa esta carta es buena ¿eh? y sobre todo en la liga italiana ¡buah! es que estaba pensando además es que este es uno de los que quería porque en la liga italiana tenemos Gousens de Frisch como central Ansaldi como lateral diestro y Diogo Dalot que nos tocó como lateral zurdo digo si nos tocas el central este nos sale una defensa entera con dos future stars y dos cartas de foot freeze explota la máquina genios bueno ahora ya cambia el objetivo sigo queriendo otro future stars en lo que queda de semana ¡qué maravilla! genios por favor ¡qué bonitas son estas cartas! ¡qué auténtica locura! del Inter de Milán ¿eh? ¡qué pasada de carta tío! ¡qué pasada! ¿cuánto vale este? sí es que tiene que ser sabía que tenía que valer monedas porque es que en la liga italiana además es que no hay muchos centrales buenos ¿eh? no hay demasiado centrales buenos en la serie A vamos a ver las stats de este tío Alessandro Bastoni joder ya nos está cundiendo la promoción a ver si tenemos suerte cuando llegue mi promoción favorita de Ultimate Team que es el foot birthday cuando llegue el foot birthday lo volveremos a intentar genios está un poquito corto en aceleración una lástima porque es 80 de ritmo si hubiera sido justo al revés pero bueno igualmente con sombra debe ser divertido ¿no? carta completamente jugable creo yo tiene buenas stats en físico muy bien también en defensa pero si le metes sombra ya todavía mejor no tiene ningún rasgo 3 en pierna mala normal normal zurdo bien zurdo bien sí porque tenemos como digo a Gose en Jean Saldi y a Diego Dalot no qué maravilla me da igual es un future star ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir? explota la máquina completamente vuestros halogenios suerte a todos desde casa está siendo una de mis mejores promociones en la historia de Ultimate Team en cuanto a cartas especiales que me están tocando así que bueno vamos a seguir claro pero esto es lo importante alguien dirá qué suerte sí suerte pero también nos estamos tomando el esfuerzo de no tirar ningún jugador a la basura lo hemos hecho ya este era el cuarto player pick en los anteriores no nos ha tocado absolutamente nada y estamos reciclando constantemente haciéndose veces que solamente cuesta tiempo bueno vamos a abrir el mega sobre y nos dejamos el sobre de jugadores para lo último no pero ya es que me da igual genios triunfadita triunfada Electronic Arts no se les esperaba la máquina panelitos venga en el mega sobre mexicano otra vez Raúl menos mal lo he soltado he soltado a Raúl Jiménez ahora no estoy seguro creo que no dos cartitas de la Champions no, no lo he soltado no lo he soltado pues a ver quiénes son los otros repetidos bueno genios pues hemos reciclado a Raúl Jiménez en la plantilla más cara de las marquesinas por aquello tener 84 de media y a los dos de la Bundesliga los hemos reciclado para otro player pick así que te imaginas que nos toca otra cosa en fin vamos a ver genios suerte todos desde casa bueno me quedaría con Nainggolan no me quejo y ahora tenemos por tanto otro sobrecito más que es un sobremezcla de jugadores únicos de las marquesinas vale vamos a abrirlo esto es transferible evidentemente este sobre se puede vender imagínate que nos toca un caminante ahora nada nada es demasiado es demasiado no nos podemos quejar que nos han dado otro future star genios otro más así que bueno todo esto se puede vender lo que tengamos repetido mandamos arriba y vamos al sobre de 24 jugadores que es lo interesante de este sobre pues que son 24 jugadores de oro es cierto que son 7 brillantes pero los 17 que no son brillantes en cualquiera de esos nos podría salir también un future star este bastoni que nos acaba de tocar por ejemplo es una carta que no sé si estará incluido o no como oro como un oro brillante pero bueno te puede tocar aquí perfectamente pero también todos los que no sean brillantes así que vamos a genios suelta todos de casa de la encar mira 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 genios no panelitos lástima bueno a ver si por lo menos son buenos paneles francés lateral Lucas Diñe vale 84 de media no está mal no está mal a ver si hay algún panelito más tenemos también a Fernando y aquí habrá que reciclar ¿no? sí aquí hay que reciclar varios bueno genios pues aquí para cerrar 4 player picks me he hecho al final y otros 4 o 5 que nos hemos hecho durante el episodio ¿no? bueno este es el farmeo que hay que ir haciendo poco a poco creo yo así que bueno vamos a ir desde atrás hasta adelante vamos a hacer del último al primero vamos allá genios suelta todos de esta casa Electronic Arts uy vamos a girar carta del arsenal ya eh sí cartita del arsenal voy a echar un trago de batido genios ya nos ha cundido igualmente el capítulo con el vídeo el vídeo con la carta de Future Stars pues hombre siempre buscamos algo más Electronic Arts 83 Gerard Moreno igualmente igualmente me da la sensación de que con respecto a hace una semana están un pelín más flojas estas mejoras de player pick me da esa sensación pero bueno 85 esto está bien Rodri vale bien 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 ahí estamos ahí estamos hemos sacado dos cartas de 85 también en el capítulo lo cual está perfecto vamos allá genios nos quedaremos a Ramsey que es el que no tenemos repetido bueno ni bien ni mal dos paneles de 83 un panel de 85 otra cartita de 82 bueno ya está es lo normal hemos hecho también una de las plantillas ya de Carty Jones así que bueno pues nada lo dicho como como mañana estamos aquí todo el vídeo jugando que mañana es abolonchos en el canal el domingo pues ya está lo dejamos aquí de momento y hemos echado aquí el ratito viendo el equipo número 2 de Future Stars y luego ya el lunes en principio hacemos esto lo del icono que hemos comentado bien porque hemos sacado cartas que nos abaratarán mucho lo que nos falta o sea que no va a haber ningún problema en completar el el SBC de icono el lunes por poquito dinero y ya está y luego también el lunes ya pues si acaso probamos el icono el que nos toque y si no pues podemos hacer algún partidito en esto de obra maestra directiva para ir trabajando ya en esa carta de Rainier vale en fin tenemos varias opciones aquí estaremos para pasarlo bien vale genios que vayan el fin de semana no lo hace cuidaos mucho hasta luego